El colectivo de arte Aquí es México presentó la exposición Mujeres Somos Aquí y Allá, en el Museo de la Ciudad de México. Grabados, pinturas y dibujos pertenecientes al acervo de la Fundación Pascual Boeing, así como 14 imágenes de fotógrafos originarios de México, Finlandia y Noruega, revelan la fuerza, vulnerabilidad y papel de los roles sexuales y sociales de las mujeres. Lo mismo en el Istmo de Tehuantepec que en paisajes finlandeses y noruegos. Además de la exposición, el colectivo mexicano organizará espectáculos musicales, narraciones orales y talleres que nutran el manifiesto de cómo y bajo qué principios vive la mujer actual. Lo que queremos es lo que comentaba Eli, sensibilizar y generar un despertar en el público, que no solamente se vaya con la exposición que está montada en las paredes, sino que también se involucre con la temática que trae la exposición a partir y a través de otras disciplinas, música, en este caso el cine y otras tantas disciplinas que se están sumando para que el público se lleve con él la idea que se quiere dar a conocer a través de lo que está bidimensionalmente en las paredes. Mujeres Somos Aquí y Allá permanecerá en la Sala Salvador Novo del Museo de la Ciudad de México hasta el próximo 22 de mayo. Con información de Susana Cerezo e imágenes de Eric Gómez. Notimex.